El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido provocarnos todo tipo de emociones, gracias a las situaciones inesperadas que han ocurrido en los partidos, que han sido capaces de dejarnos con la boca abierta. Es por eso que te invitamos a ver momentos imposibles en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta situación protagonizada por el portero Alireza Veinabar, que durante este partido realizó un espectacular lanzamiento de pelota con una de sus manos, alcanzando una muy larga distancia de aproximadamente 60 metros desde su arco, lo que le dio el beneficio de recibir el récord Guinness al lanzamiento más largo en la historia del fútbol. Vemos a este guardameta, que en esta acción pudo lucirse con tres atajadas consecutivas justo enfrente de su portería, demostrando tener unos grandes reflejos al no permitirse recibir el gol. Mencionamos a los jugadores del Arsenal, que supieron amar esta bonita jugada con una serie de toques de primera, pudiendo habilitar a Jack Wiltshire, que quedó frente a frente para definir plácidamente y marcar el tanto. Fíjate cómo el futbolista español Pablo Fornals recibe este centro por parte de su compañero Declan Rice, aventándose esta definición tipo escorpión para poder dejar completamente perplejo al guardameta. Resaltamos a este jugador, que pudo percatarse perfectamente de que el guardameta había dejado la portería libre, entonces saca el remate de más de media cancha, dándole la altura y la potencia indicada para terminar en el fondo de la meta. Durante este encuentro entre Chelsea y Arsenal, los de Stamford Bridge tendrían esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma espectacular por el brasileño Alex, sacando el potente remate que se clavó entre las redes. Continuamos con esta chance de pelota parada, cuya definición fue verdaderamente espléndida con el remate que tomó el efecto necesario para colarse en la portería. En esta acción de tiro libre, la distancia parecía un poco lejana, excepto para el futbolista que debía ejecutar, porque luego de los toques de su compañero, sacó el tremendo bombazo que dejó plantado al guardameta. Fíjate de esta jugada de tiro libre, en donde el futbolista metió el zapatazo que se transformó en un misil incontenible para el portero, llegando al punto de que casi le abre un orificio a la red. No podíamos dejar de lado este recordado momento en un clásico del Manchester donde Wayne Rooney recibe este centro cerca del punto penal, para aventarse a esta espectacular chilena para marcar el gol, increíble ¿verdad? Una de las cosas más bonitas del Barcelona, de la MSN, era ver cómo estos futbolistas podían relacionarse, pues fíjate cómo Neymar recibe este pase en profundidad por parte de Lionel Messi, y define picándola por encima del guardameta dándonos un verdadero golazo. Seguimos con el futbolista sensación del Napoli, tratándose del Giorgiano Carabazquelia, que en un lugar repleto de oponentes, supo cómo regatearlos perfectamente para sacar el zapatazo que terminaría en el fondo del arco. Otro jugador que supo cómo sorprendernos fue el español Dani Olmo, que luego de tomar esta pelota, la pinchó con una delicadeza absoluta para lograr ponerla justo en el ángulo, simplemente maravilloso. Fíjate de lo que fue capaz de hacer el jugador Antonio Candreva, tirando el centro al área que al mismo tiempo se convirtió en un disparo directo a portería, el cual logró superar por completo al guardameta colándose en su portería. Hablamos un poco de los jugadores del Paris Saint-Germain, porque en este partido solamente bastaron 8 segundos de haber iniciado el encuentro para que pudiera marcar un gol, gracias a esta asistencia de Lionel Messi para Kylian Mbappé, que se filtró por detrás de la defensa y la definió por encima del guardameta. No podíamos dejar de lado a Cristiano Ronaldo, con este recordado gol ante la Juventus por la UEFA Champions League, recibiendo el centro de Dani Carvajal sobre el punto penal, para aventarse esta espectacular chilena cuyo remate terminaría en el fondo del arco, una verdadera salvajada de lo que fue capaz de hacer el bicho, ¿no lo crees? Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués inició este contraataque dejando la pelota de taco a un compañero, y luego de esto inicia su tremenda galopada, ganándole por completo la espalda a su oponente, recibiendo posteriormente el pase al medio de Wayne Rooney, para definir y llevarse la anotación. Hablamos sobre esta jugada protagonizada por un jovencito Cristiano Ronaldo, que militaba en el Manchester United, el cual recibe esta pelota y se atreve a sacar el poderoso bombazo, tomando en cuenta la lejana distancia que había hacia el arco, pero que no significó nada para él, porque aún así pudo mandarla a guardar. Seguimos con el español Saúl Níguez, que en este partido contra el Bayern Múnich, supo cómo poner de pie a todos los fanáticos, por medio de esta acción individual, pasando entre toda la defensiva del conjunto bárbaro, utilizando regates y gambetas para quitárselos a todos de encima, y culminar con esta definición pegadita al palo para marcar el tanto. Ponemos en acción a estos chicos del Newcastle, porque en esta ocasión el jugador Joe Willock, pudo lucirse con una espectacular asistencia con la cara externa de su pie, para su compañero Alexander Isaac, y el sueco aprovechó esta oportunidad inmejorable para definir de la forma indicada para conseguir el gol. Ahora nuestro protagonista es Lionel Messi, en esta chance el argentino recibe un centro dentro del área, el cual controla de pecho y se atreve a tirarse la chilena de espaldas a la portería, logrando pasarla por encima del guardameta, que nada pudo hacer para evitar esta joya de gol. Ponemos en acción la gran capacidad del jugador Dimitar Berbatov, primero con este fantástico control de pelota, para luego definir con un toque manso que sirvió para poder ponerla por encima de la humanidad del guardameta, sin duda alguna una verdadera maravilla. Resaltamos a Alexander Isaac, que parecía encerrado por la presión de sus oponentes, pero luego se inventa esta jugada donde se gira y logra gambetearlos a todos, filtrándose por encima de la línea final para meter el pase al medio y que un compañero simplemente tuviera que empujarla debajo del arco. Por otra parte mencionamos al brasileño Grafite, que marcó uno de los mejores goles en la historia de la Bundesliga, después de pasar entre estos dos rivales, para luego dejar desparramado en el suelo al guardameta y definir con este taconazo que con mucho suspenso se metió a la portería. Ahora apreciamos la gran capacidad de Joao Cancelo para poder asistir, porque en este partido contra el Borussia Dortmund, utilizó la cara externa de su pie para colocarle esta bonita pelota a Erling Haaland y que el noruego pudiera marcar la ley del ex. Además en otro partido el portugués volvió a lucirse de la misma forma, asistiendo a Raheem Sterling propiciando la anotación del inglés. Mencionamos a Hatem Ben Arfa, que supo cómo volver locos a sus oponentes en esta jugada, primero metiendo un túnel para luego poder quitárselos a todos de encima con una serie de regates, queriendo culminar con un zurdazo que lamentablemente fue bloqueado por la defensa, pero creo que aún así supo cómo entregar un muy buen show. Hacemos énfasis en esta acción de ataque para el Liverpool, donde Mohamed Salah le pasa la pelota a Roberto Firmino y el brasileño se inventa esta espectacular pared, dejándola de taco al egipcio, que pudo infiltrarse dentro del área y definir para mandarla a guardar. Esta no sería la única vez, porque en otro partido también pudo recrear esta genialidad, al recibir este pase para dejársela de taco al egipcio, y que este pudiera ubicarla en el costado más alejado del guardameta. Cambiamos de escenario para hablarte de este momento, que fue llevado a cabo por los jugadores del FC Barcelona, primero con Andrés Iniesta que se había resbalado con el césped, pero que pudo ponerse en pie para poder superar a sus oponentes pasando la pelota de pie a pie, logrando cedérsela a Lionel Messi y el argentino continuó con el ataque, metiéndole un túnel a un rival para luego gambetearlos a todos en un espacio sumamente cerrado, y luego sacar el remate que fue tapado por el portero, sin embargo el rebote le quedó a Luis Suárez que supo aprovecharlo para convertir el gol. Pasamos a ver a Erling Haaland, que en este partido pudo lucirse con una gran cifra de goles, iniciando con la anotación desde el punto penalti, luego tomando el rebote tras un zapatazo de Kevin De Bruyne que impacta en el travesaño, logrando meter el cabezazo para empujarla, después llevando a cabo su hacktick, tomando una pelota que se había quedado suelta por debajo del arco tras un cabezazo de un compañero. Pero eso no sería todo, conseguiría el póker tomando una pelota suelta que dejó al guardameta justo sobre el área chica, y la manita vendría de forma similar, cuando el portero deja un rebote a merced del noruego, el cual no lo perdonó y la mandó a guardar. Con esto el androide consiguió la fantástica cifra de 5 goles en un partido, nada mal para alguien de su calidad. Apreciamos ahora este disparo de Iñaki Williams, que fue tapado por el portero y en el rebote le queda a Raúl García, que sorpresivamente la termina mandando afuera, ¿cómo no lamentarse por esto? Resaltamos el partido entre Cruz Azul y Miami, ya que ocurrió algo bastante extraño. El futbolista Robbie Robinson estaba tranquilo cuando de repente vomitó expulsando una gran cantidad de líquido de su cuerpo. ¡Qué susto, ¿no? Fíjate de este momento, en donde Bernardo Silva se estaba retirando del campo de juego en una sustitución, y mientras lo hacía, su director técnico Pep Guardiola le dio una patada por detrás para que pudiera irse. Los jugadores de Liverpool no tendrían mucha suerte en esta ocasión, porque el guardameta intenta pasarle la esférica a un compañero, y este tuvo la intención de tocarla de primera para salir jugando, pero desgraciadamente la termina metiendo en propia puerta. Mencionamos lo que fue la presentación del futbolista Kim Min-Jae, con su nuevo equipo Bayern Múnich, en el estadio repleto de fanáticos, pero además de él también se encontraba Rafael Guerreiro, que desgraciadamente tuvo que presentarse ante su nueva afición estando en muletas. Parece que esto no le gustó para nada. En el partido amistoso que se disputó entre Benéfica y Alnázar, se puede ver como Ángel Di María maniobro teniendo la marca de Cristiano Ronaldo encima, atreviéndose a tirarle un sombrero, pero de inmediato el portugués lo detuvo provocando su caída al suelo. Al final, ambos se quedarán observándose mientras recordaban su etapa de compañeros. Vamos con esta oportunidad de penalti, en donde el futbolista que debía cobrar se puso a dar una vuelta por dentro del área, cuya intención a lo mejor fue de prepararse para la ejecución, sin embargo a la hora de la acción terminó estrellando la pelota en el poste. Por otro lado tenemos a Jack Grealish, que estaba llegando a la concentración para verse con sus compañeros, vistiendo este atuendo bastante cómodo que es característico de su personalidad. Parece que este jugador debía de revisar los botines antes de patear, porque en esta chance de punto penalti termina mandando la pelota hacia las nubes, tras haber dado un desafortunado resbalón. Cambiamos de escenario para hablarte de este entrenamiento de Steven Gerrard con sus futbolistas, en donde un jugador se había acercado hacia donde estaba su entrenador, y de inmediato lo manda de nuevo a su posición. Continuamos con lo que sucedió en este partido entre Arsenal y Manchester United, uno de los defensores Gunners intentó despejar la pelota, dejándola a merced de Haydon Sancho, el cual pudo infiltrarse al área y sacar el zapatazo inatajable para el guardameta. Mencionamos esta ocasión donde un jugador mete el pase al medio hacia el área chica, y un defensor tuvo la intención de despejarla, pero no logra hacerlo muy bien y lo único que consigue es ponerla en propia puerta. Ahora nuestro protagonista es Virgil van Dijk, en la concentración con sus compañeros realizando un entrenamiento, se pudo percatar del fondo de pantalla que tiene su compañero Alexis McAllister, tratándose de su propia foto sosteniendo la Copa del Mundo. Nada mal, ¿eh? En el reciente partido entre Real Madrid y Milán, el uruguayo Fede Valverde pudo protagonizar este gol con mucha complicidad del guardameta, porque el uruguayo sacó el remate rasante que se le terminó escurriendo al cancerbero entre las manos, y así introducirse al arco. Pasamos a ver esta acción donde se arroja el centro al área, y un futbolista logra meter el cabezazo para marcar el gol. Sin embargo, lo llamativo ocurriría en su festejo, porque se fue por detrás de la portería para dirigirse hacia un montón de arena, arrojándose de cabeza como si se tratara de una piscina. Seguimos con esta situación, donde este portero recibe el pase e intenta devolvérsela a un defensor, pero la termina mandando afuera, regalándole el saque de esquina a su oponente, lo cual desembocaría en esta acción, donde se arroja el centro al medio, y un futbolista pudo meter el cabezazo para mandarla a guardar. Por otro lado, observamos lo ocurrido en este partido, el guardameta había recibido la pelota e intentó pasársela a un compañero, pero gracias a la presión de su rival, la termina perdiendo y le marcan un gol. Después, la cosa sería para el equipo contrario, el guardameta quiso anticipar un pase para el delantero, pero termina pasando de largo, facilitándole las cosas al futbolista para anotar con el arco vacío. Antes de la ejecución de este tiro libre, se puede apreciar como dos jugadores estaban jugando piedra, papel o tijeras para determinar quién iba a realizar el cobro. A la hora del lanzamiento, luego de una serie de amagues, llegaría uno de ellos para meter el zapatazo rasante que terminaría en gol. Parece que tanta espera valió la pena. Presta atención a este momento bastante extraño, donde un jugador fue a buscar la pelota por la banda, y el director técnico rival se interpuso en su camino, arrojándose al suelo mientras acusaba una agresión del futbolista. Para desgracia suya, el árbitro se dio cuenta de sus intenciones, y le termina sacando la tarjeta roja. Por otro lado, observamos como el equipo del Inter de Miami recibió este gol en contra, tras una anticipación del futbolista en el saque de esquina para meter el cabezazo y convertirla a anotación. Pero fíjate como en el festejo, un hincha del equipo rival estaba celebrando mientras mostraba su celular, una imagen editada de Lionel Messi luciendo como un anciano. Damos lugar a esta jugada, donde un futbolista despeja la pelota dentro del área, y esta quiso ser tomada por el portero que había subido al ataque, pero falla y le queda a un oponente que se fue a toda velocidad, teniendo detrás la marca del cancerbero, que nada pudo hacer para evitar que el oponente tirara el pase para un compañero, el cual deja desparramado a un defensor en el suelo y define con el arco vacío. Esta escena se volvió viral en las redes sociales, tratándose de una parodia sobre el jugador Kylian Mbappé, firmando contrato con el equipo árabe Al-Hilal, recibiendo un maletín repleto de billetes y además bolsas con monedas de oro, aparte de que se le aprecia manejando un convertible lujoso, pero todo esto se trató de una broma que se jugó con una persona muy parecida al futbolista del Paris Saint-Germain. Repasamos este encuentro entre Celta de Vigo y Al-Nassar, donde el guardameta del equipo árabe regalaría la pelota tras la presencia de un oponente, quedándole a otro futbolista que simplemente definió y marcó el gol, poniendo el 5-0 sobre el marcador, mientras Cristiano Ronaldo se encontraba expectando, mostrando un poco de descontento por lo que estaba pasando. Hablamos un poco de Lionel Messi en su partido debut con el Inter de Milán, en donde pudo lucirse con este espectacular gol de tiro libre en el último minuto, dejando completamente impresionado al streamer Speed, que quedó con la boca abierta y que de inmediato se quita la camiseta de Portugal para poder mostrar la que tenía debajo, perteneciente al crack argentino. Además, la tenista Serena Williams también quedó estupefacta, así como Kim Kardashian que se encontraba a su lado. Además, David Beckham no pudo evitar emocionarse mucho por esta fantástica actuación de Messi. Pasamos a ver al alemán Kai Hevertz, que estaba participando en este reto de habilidades, teniendo que invocar la pelota en unos orificios para poder ganar puntos. Sin embargo, esta tarea se le estaba complicando mucho, ya que no podía tener un buen control con la esférica, además de que su puntería no estaba muy fina, dándonos una imagen un poco vergonzosa. Pero esto no sería todo, porque sería partícipe en esta otra escena, donde recibe la pelota en el aire e intenta definir a portería, consiguiendo mandar por encima del travesaño la mayoría de sus intentos de disparo. Parece que este chico sin sentimientos no se encontraba en su mejor día. Ahora nuestro protagonista sería David Villa, debido a que el español pudo robar la pelota y desde la distancia se atrevió a sacar el tremendo latigazo, que no pudo ser contenido por el guardameta y se coló en el arco. En otra ocasión de tiro libre indirecto, todos los jugadores rivales se encontraban metidos debajo del arco, y en la ejecución la esférica es bloqueada por uno de ellos, así como también ocurre lo mismo en el rebote. Mencionamos esta escena, donde un jugador saca el remate que se fue desviado por un costado de la portería, justamente donde se encontraba parado Thomas Müller, que tuvo que agacharse hacia un lado para evitar ser golpeado por la esférica. Este jugador supo aprovechar muy bien el espacio libre que había dejado el guardameta en su arco, por tal motivo sacó el remate directo a la portería que sorprendió a todos metiéndose entre las redes. En este partido ocurrió algo extraño, luego del cobro de tiro libre a favor del Bayern Múnich, que se desvía en un rival, se puede apreciar como la pelota se había dañado, quedando en malas condiciones, por tal motivo Arjen Robben tuvo que echarla hacia afuera. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona, ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gabi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota, el italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería, a pesar de eso el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado, observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería, intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto, justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso, apreciamos como el jugador Dani Olmo, deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández, pensó que esta ya se encontraba afuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis, entre Países Bajos y Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, tras la tajada de Sergio Romero, ante el jugador Romblar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand, que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden, que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah, que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente, en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación, cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus, en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra. Recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose a la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay? En el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco. Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza, y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada, pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más como se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido, el español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta, pudiendo dejarlo en el camino sin ningún problema, pero en su definición se fue directamente afuera. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Modfai Zubri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador, que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada, y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados, y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo, y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana, sin embargo el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo al recibir el pase le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre el Aiceter City y Manchester City, ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies, más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre West Ham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde, el uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que ésta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase, y luego arrojando la pelota hacia afuera, los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda, y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la definición de Sadio Mane, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente, sin embargo el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor, el juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla, además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase, en lugar de eso el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo, a pesar de eso el argentino prefiere disparar, pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland, sin embargo el inglés disparó y se encontró con la atajada del portero rival. En esta atajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho, pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol, sin embargo la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández, el portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero, aún así prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr., que estaba completamente solo, en lugar de eso el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández. Aún así, el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al-Nassar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo. A pesar de eso, el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres. Sin embargo, el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así, el británico prefirió disparar a puerta, encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City, pudimos observar cómo el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás, para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta, y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando, se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota, e intenta definir a portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé. El francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski, para poder pasarle la corte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte, teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero, que estaba mejor posicionado. Pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo, y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad, para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahailo Modric recibe esta pelota en profundidad, a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero, sin embargo el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando ésta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estado de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran, porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman, estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra. Se puede apreciar cómo se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio. Aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar cómo Edinson Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar. Por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid, tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver cómo Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, tuvieron una conversación. Debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad, después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado. El lado positivo es que el español pudo ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund, amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy, y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmar Edembele, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado, iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión, donde se va a toda velocidad con la pelota, y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia, y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada, donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland, y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores, e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado, su compañero Kai Hevertz, le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara, para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos, a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid, tuvo esta chance clara, estando completamente solo, y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado, tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal, mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción, se puede ver como Mason Greenwood, juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández, reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo, trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés, lo ignoró por completo, y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. Manson Mounds, también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez, e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros, venían llegando al área, pero el inglés, se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento, donde ocurre una falta dentro del área, y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard, y Paulo Di Canio, estuvieron discutiendo, para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano, bastante molesto, toma la pelota, y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol, en la celebración, vemos cómo se comportó, un poco arrogante, hacia su compañero. En otra ocasión, el protagonista, fue Phil Foden, que logró ingresar al área, con una gran velocidad, y sacar el remate de zurda, que fue tapado por el portero, tomando en cuenta, que Erling Haaland, estaba completamente libre, por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola, se disgustó bastante, por el egoísmo, de su futbolista. Ahora tenemos, como protagonista, a Luis Suárez, el uruguayo, pudo aventarse, una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores, y definiendo, entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota, iba a ir claramente, hacia la portería, pero su compañero, Dirk Kuit, prácticamente le robó el gol, ya que se arroja, para empujarla, por cuenta propia. Ahora tenemos, esta situación, donde Jermaine Defoe, recibe una falta, en el borde del área, y se pelea, con su compañero Gilberto, para ver cuál de los dos, iba a realizar el cobro. Finalmente, lo termina, haciendo su compañero, que se aventó, este tremendo bombazo, para marcar el gol. El inglés, se echa a reír, mientras lo celebra, con una gran alegría. Ahora mira, como Karim Belarabi, en tres ocasiones consecutivas, no le quiso pasar la pelota, a su compañero, Chicharito Hernández, como en esta, donde prefiere disparar, y la pelota se desvía, en el mexicano. Luego, en otra, donde también prefiere rematar, antes de pasársela, a su compañero, que estaba completamente libre, y que hizo, que se molestara mucho. Pasamos con esta situación, de penalti, a favor del Southampton, en el cual, Charlie Agustín, y Dawson Tadic, estaban peleándose, para ver quién sería, el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir, Virgil van Dijk, para poder separar al serbio, y que finalmente, su compañero realizaría el cobro, marcando el gol, sin ningún tipo de problema. En esta escena, se puede ver, como Mauro Icardi, se llenó de egoísmo, al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma, bastante mala, teniendo a su compañero, Daniel Osvaldo, hacia un lado. Esto provocó, la furia del italiano, que se fue a reclamarle, al argentino, teniendo que ser detenido, por otro compañero. Luego, instantes después, casualmente, Icardi fue sustituido. Seguimos, con una nueva oportunidad, de penalti, en este caso, para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli, le quita la pelota, a su compañero, Jordan Anderson, para realizar el lanzamiento, por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano, pudo marcar el gol, sin ningún tipo de problema, y en la celebración, llama al inglés, para darle un abrazo. Yéndonos unos años, hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba, en el Paris Saint Germain. Pudo aventarse, esta buena jugada individual, gambeteando el portero, y luego aplicando el freno, para dejar pasando, de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota, superara la línea de gol, llegó un compañero suyo, arrojándose, para empujarla, por cuenta propia. Prácticamente, robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández, llevaba la pelota, y junto con él, dos compañeros, que estaban a disposición, de recibir el pase. Pero el portugués, decide jugar por cuenta propia, realizando un recorte, y disparando a portería, tapándose con la buena atajada, del guardameta. Mientras que sus compañeros, le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro, que después de eso, le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti, a favor del Chelsea, y Michael Ballack, y Didier Drogba, estaban discutiendo, para ver quién de los dos, iba a cobrar el penalti. En un principio, parecía que el marfileño, era el que estaba destinado, a realizar el cobro, debido a que ya había acomodado, la pelota. Pero luego de un rato, de discusión, terminó cediéndole la pelota, un poco disgustado al alemán, que en la ejecución, no dudó, y mandó a la esférica, a guardar, celebrándolo, junto con sus compañeros. Ahora, en este partido, entre Manchester City, y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero, recibe esta pelota, en una posición clara, para marcar el gol, aparece su compañero, Raheem Sterling, que venía de atrás, y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino, quejándose con el inglés, por el simple hecho, de que ese gol, ya era suyo. De Bruno Fernández, llevaba la pelota, y junto con él, dos compañeros, que estaban a disposición, de recibir el pase. Pero el portugués, decide jugar por cuenta propia, realizando un recorte, y disparando a portería, tapándose con la buena atajada, del guardameta, mientras que sus compañeros, le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro, que después de eso, le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista, logra ganar la pelota, y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado, totalmente libre, hacia un costado. El bicho, claramente demostró su disgusto, por el egoísmo de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho, iba directamente hacia el gol, y a un costado, lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund, amagó con pasársela, para poder engañar al portero, Edward Mendy, y marcar el gol, por mano propia. En el partido entre el Real Madrid, y Paris Saint-Germain, se puede apreciar, como los parisinos, estaban jugando la pelota, y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero, Marco Berratti, no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado, a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés, no le hace caso, y juega la individual, con un recorte, y picar la pelota, por encima del guardameta, aunque su intento, se fue hacia afuera. En esta oportunidad, apreciamos al brasileño, Anderson Talisca, que se jugó la acción individual, para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado, iba pasando Cristiano Ronaldo, completamente solo, y que además, se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo, ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión, donde se va a toda velocidad, con la pelota, y por el otro lado, iba un compañero libre, sin embargo, el bicho, quiso hacer todo, por cuenta propia, y al final, termina perdiendo la esférica. Ahora vamos, con esta jugada, donde Cristiano Ronaldo, le deja la pelota de taco, a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo, de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo, trazó la diagonal, para recibir el pase, sin embargo, el inglés, lo ignoró por completo, y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto, del churrua. El lateral, Kai Walker, tendría su momento, cuando recibe esta pelota, en una posición clara, para que su equipo, marcara el gol, apreciando que en el área, estaban varios compañeros suyos, a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso, el inglés, saca un remate, para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente, mencionamos a los jugadores, de los diablos rojos, porque en esta acción, se puede ver como, Mason Greenwood, juega la individual, rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo, que en medio estaba Bruno Fernández, reclamándole el pase, que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido, contra Atlético de Madrid, tuvo esta chance clara, estando completamente solo, y que el portero, haya salido de su área, además de que a un costado, tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco, define verdaderamente mal, mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado, a Phil Foden, el inglés, tenía por el medio, a su compañero Erling Haaland, y a Richard Mares, sin embargo, el delantero, prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente, el arquero, fue factor importante, para evitar el gol. Por otro lado, mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad, hacia el área, y Neymar, lo estaba acompañando, por el otro costado, sin embargo, la tortuga, prefirió disparar, sacando un remate, verdaderamente horrible, y el brasileño, se quejaba. Ahora tenemos, al ucraniano, Mahalo Modric, que logró robarle la pelota, a uno de los defensores, e intentó definir, por cuenta propia, encontrándose, con la tapada, del portero, Dibu Martínez, mientras que a su lado, su compañero, Kai Hevertz, le reclamaba el pase, para simplemente, tener que empujarla. Ahora tenemos, como protagonista, a Luis Suárez, el uruguayo, pudo aventarse, una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores, y definiendo, entre las piernas, del portero. Fíjate que la pelota, iba a ir claramente, hacia la portería, pero su compañero, Dirk Kuit, prácticamente le robó el gol, ya que se arroja, para empujarla, por cuenta propia. Ahora tenemos, esta situación, donde Germain Defoe, recibe una falta, en el borde del área, y se pelea, con su compañero Gilberto, para ver cuál de los dos, iba a realizar, el cobro. Finalmente, lo termina haciendo, su compañero, que se aventó, este tremendo bombazo, para marcar el gol. El inglés, se echa a reír, mientras lo celebra, con una gran alegría, en donde Bruno Fernández, llevaba la pelota, y junto con él, dos compañeros, que estaban a disposición, de recibir el pase. Pero el portugués, decide jugar, por cuenta propia, realizando un recorte, y disparando a portería, tapándose con la buena, atajada del guardameta, mientras que sus compañeros, le reclamaban, por su mal actuar, incluyendo al Casemiro, que después de eso, le dirigió algunas palabras. Hablamos también, de esta acción, donde este futbolista, logra ganar la pelota, y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado, totalmente libre, hacia un costado, el bicho, claramente demostró, su disgusto, por el egoísmo, de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho, iba directamente, hacia el gol, y a un costado, lo acompañaba, Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund, amagó con pasársela, para poder engañar, al portero, Edward Mendy, y marcar el gol, por mano propia. En el partido, entre el Real Madrid, y Paris Saint Germain, se puede apreciar, como los parisinos, estaban jugando la pelota, y Lionel Messi, se disgusta, porque su compañero, Marco Berratti, no se la pasó. Continuamos, con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado, a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés, no le hace caso, y juega la individual, con un recorte, y picar la pelota, por encima del guardameta, aunque su intento, se fue hacia afuera. En esta oportunidad, apreciamos al brasileño, Anderson Talisca, que se jugó la acción individual, para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado, iba pasando Cristiano Ronaldo, completamente solo, y que además, se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo, ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión, donde se va a toda velocidad, con la pelota, y por el otro lado, iba un compañero libre, sin embargo, el bicho, quiso hacer todo, por cuenta propia, y al final, termina perdiendo la esférica. Ahora vamos, con esta jugada, donde Cristiano Ronaldo, le deja la pelota de taco, a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada, del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima, del egoísmo, de su compañero, Marcus Rashford, ya que el uruguayo, trazó la diagonal, para recibir el pase, sin embargo, el inglés, lo ignoró por completo, y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto, del churrua. El lateral, Kai Walker, tendría su momento, cuando recibe esta pelota, en una posición clara, para que su equipo, marcara el gol, apreciando que en el área, estaban varios compañeros suyos, a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso, el inglés, saca un remate, para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente, mencionamos a los jugadores, de los diablos rojos, porque en esta acción, se puede ver como, Mason Greenwood, juega la individual, rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo, que en medio, estaba Bruno Fernández, reclamándole el pase, que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido, contra Atlético de Madrid, tuvo esta chance clara, estando completamente solo, y que el portero, haya salido de su área, además de que a un costado, tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco, define verdaderamente mal, mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado, a Phil Foden, el inglés, tenía por el medio, a su compañero Erling Haaland, y a Richard Mares, sin embargo, el delantero, prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente, el arquero, fue factor importante, para evitar el gol. Por otro lado, mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo, a toda velocidad, hacia el área, y Neymar, lo estaba acompañando, por el otro costado, sin embargo, la tortuga, prefirió disparar, sacando un remate, verdaderamente horrible, y el brasileño, se quejaba. Ahora tenemos, al ucraniano, Mahailo Modric, que logró robarle la pelota, a uno de los defensores, e intentó definir, por cuenta propia, encontrándose, con la tapada, del portero, Dibu Martínez, mientras que a su lado, su compañero, Kai Hevertz, le reclamaba el pase, para simplemente, tener que empujarla. Ahora tenemos, como protagonista, a Luis Suárez, el uruguayo, pudo aventarse, una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores, y definiendo, entre las piernas, del portero. Fíjate que la pelota, iba a ir claramente, hacia la portería, pero su compañero, Dirk Kuit, prácticamente, le robó el gol, ya que se arroja, para empujarla, por cuenta propia. Ahora tenemos, esta situación, donde Jermaine Defoe, recibe una falta, en el borde, de el área, y se pelea, con su compañero, Gilberto, para ver cuál de los dos, iba a realizar el cobro. Finalmente, lo termina haciendo, su compañero, que se aventó, este tremendo bombazo, para marcar el gol. El inglés, se echa a reír, mientras lo celebra, con una gran alegría. En otra ocasión, el protagonista, fue Phil Foden, que logró ingresar al área, con una gran velocidad, y sacar el remate de zurda, que fue tapado, por el portero. Tomando en cuenta, que Erling Haaland, estaba completamente libre, por el medio. Fíjate como Pep Guardiola, se disgustó bastante, por el egoísmo, de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad, de penalti. En este caso, para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli, le quita la pelota, a su compañero, Jordan Anderson, para realizar el lanzamiento, por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano, pudo marcar el gol, sin ningún tipo de problema. Y en la celebración, llama al inglés, para darle un abrazo. Pasamos con esta situación, de penalti, a favor del Southampton. En el cual, Charlie Agustin, y Dawson Tadic, estaban peleándose, para ver quién sería, el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir, Virgil van Dijk, para poder separar al serbio. Y que finalmente, su compañero, realizaría el cobro, marcando el gol, sin ningún tipo de problema. Ahora, en este partido, entre Manchester City, y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero, recibe esta pelota, en una posición clara, para marcar el gol, aparece su compañero, Raheem Sterling, que venía de atrás, y prácticamente, le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino, quejándose con el inglés, por el simple hecho, de que ese gol, ya era suyo. Ahora, mira como Karim Belarabi, en tres ocasiones consecutivas, no le quiso pasar la pelota, a su compañero, Chicharito Hernández. Como en esta, donde prefiere disparar, y la pelota se desvía, en el mexicano. Luego, en otra, donde también prefiere rematar, antes de pasársela, a su compañero, que estaba completamente libre, y que hizo, que se molestara mucho. En esta escena, se puede ver como, Mauro Icardi, se llenó de egoísmo, al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma, bastante mala, teniendo a su compañero, Daniel Osvaldo, provocó la furia del italiano, que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido, por otro compañero. Luego, instantes después, casualmente, Icardi fue sustituido. Manson Mounds, también haría lo mismo, en esta chance, cuando logra eludir al portero, Dibu Martínez, e intenta definir, con el arco vacío, pero su remate, se va afuera, al mismo tiempo, que otros compañeros, venían llegando al área, pero el inglés, se dejó llevar, por el egoísmo total. Seguimos con este momento, donde ocurre una falta, dentro del área, y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard, y Paulo Dicanio, estuvieron discutiendo, para ver quién sería, el que cobraría. Sin embargo, el italiano bastante molesto, toma la pelota, y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración, vemos cómo se comportó, un poco arrogante, hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba, en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse, esta buena jugada individual, gambeteando al portero, y luego aplicando el freno, para dejar pasando de largo, a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota, superara la línea de gol, llegó un compañero suyo, arrojándose, para empujarla por cuenta propia, prácticamente, robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti, a favor del Chelsea, y Michael Ballack, y Didier Drogba, estaban discutiendo, para ver quién de los dos, iba a cobrar el penalti. En un principio, parecía que el marfileño, era el que estaba destinado, a realizar el cobro, debido a que ya había, acomodado la pelota. Pero luego de un rato, de discusión, terminó cediéndole la pelota, un poco disgustado al alemán, que en la ejecución, no dudó, y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto, con sus compañeros. Como en esta situación, Cristiano Ronaldo, recibe una falta dentro del área, provocando un penalti, y se molesta un poco, con su compañero, Xavi Alonso, porque este le pide, que le permita ejecutar el penal, después de discutirlo, al final del astro portugués, cede el balón, y el español, se termina despachando, ese verdadero golazo. Mira que gesto, ha hecho Kylian Mbappé, tras intentar desmarcarse, y que su compañero, no lo haya visto, para poder darle el pase, ¿se entiende su enojo? Vaya que esa jugada, si fue muy egoísta, fíjate lo que hizo, el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero, decide definir, aprovechando la portería vacía, pero lo hace, desde una posición, bastante incómoda, sus compañeros, en la total razón, le reclamaron el pase, para que alguno de los dos, patearan mejor posición, muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar, como Lionel Messi, le reclama a su compañero, porque este no le hizo el pase, ¿cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés, fue bastante egoísta, por no darle el pase, a su compañero, que estaba totalmente solo, para definir, por otro lado, él decide definir, por encima del arquero, pero termina echando, el balón afuera, ser egoísta, es una cosa, pero lo que hizo, Mason Greenwood, fue algo de otro nivel, intentó definir el solo, tras tirar una engancha, a pesar de que, el mismo Cristiano Ronaldo, le estaba pidiendo el pase, desde el otro lado, ¿cómo le vas a negar, un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William, patear el penalti, pero terminó pateándolo, de una manera muy mala, en la cara de William, se puede notar, el disgusto por esto, aquí podemos ver, como el futbolista inglés, Harry Kane, fue egoísta, tuvo una chance clara, para darle el pase, a su compañero, Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero este decide definir, pero su disparo, fue tapado por el rival, ¿qué oportunidad falló, Phil Foden, tras dejarse llevar, por el egoísmo, al querer definir él, y no darle el pase, a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio, nuevamente hablamos, de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación, tras haberse pitado penalti, a favor de su equipo, su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón, para patear el penal, pero Super Mario, se lo quitó, porque él quiso patearlo, más allá de que lo anotó, sin problema, se demostró su claro egoísmo, este jugador, fue un tanto egoísta, por querer definir el arco, teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón, a su compañero, que iba por el medio, en una mejor posición, a pesar de lamentarse tanto, igualmente, en unos instantes, después fue sustituido, ahora mira esta jugada, donde el egoísmo, fue protagonista, tras haber recibido, el pase de su compañero, el argentino, Sergio Kun Agüero, estaba preparado, para definir con el arco vacío, pero de la nada, Raheem Sterling, pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol, se ve claramente, como Sergio, le reclama al inglés, por esta situación, aquí podemos observar, como Richarlinson, había tomado el balón, para patearlo, y sus compañeros, le quitaron el balón, para que otro lo pateara, más allá del disgusto, del brasileño, todo terminó en gol, para su equipo, y si de robar goles, hablamos, también tenemos esta situación, donde el serbio, Filip Kostic, le roba el gol, a su compañero, que había controlado la pelota, y estaba preparado, para definir, ciertamente fue egoísta, pero lo importante, es que fue gol, para su equipo, verdad, esta situación, en vez de egoísta, más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada, del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado, al arquero, y define a puerta vacía, su compañero, se tira para anotar, el gol el mismo, a pesar de que el disparo, del brasileño, de igual manera, iba directamente al arco, mira que increíble pase, que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués, se llenó de egoísmo, al no darle el pase al medio, a su compañero, que venía en carrera, para definir, sino que decidió enganchar, y finalizó la jugada, de la peor manera, aquí podemos observar, esta jugada, donde el joven Ansu Fati, fue un tanto egoísta, por no dar el pase, a su compañero, que venía en mejor posición, para definir, el gesto de Ronald Koeman, lo dice todo, sin dudas, en esta situación, hubo un mucho egoísmo, de por medio, nada más fíjate, en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso, que su compañero, pateara el tiro libre, hasta intentó arrebatarle, el balón, pero de igual forma, no logró impedirlo, al respecto, su compañero Gilberto, clavó este tremendo golazo, y al final, él y Defoe, lograron festejar, con más felicidad, ahora mira lo que ocurrió, en esta ocasión, como este futbolista, tropieza muchísimo, con Mauri Cardi, debido a que este, no le dio el pase, y decidió definir horriblemente, fuera de portería, su compañero, casi se abalanza, contra el argentino, que en unos instantes después, fue sustituido, perfecto, un penalti, para su equipo, el Tottenham, pero la actitud, del argentino, Eric Lamela, fue bastante mala, no dejó que su compañero, son patear el penalti, y al final, este falla al patear, tras ser atajado, su disparo, por el arquero, pero podemos ver, como el egipcio, prefiere hacer la jugada personal, tirando un enganche, para luego disparar afuera, en vez de darle el pase, a su compañero, Sadio Mané, que estaba completamente solo, y podía resolver mejor la jugada, para mí, fue muy mal hecho, por parte de Mohamed Salah, incluso podemos observar, el total disgusto, del senegalés, por la decisión, tan egoísta de Salah, hasta estando en la banca, no puede evitar, no reclamarle, mira como este jugador, le reclama el pase, a su compañero, pero este no le hace caso, en absoluto, su gesto de enojo, tiene toda la razón, acá podemos observar, como el italiano, Mario Bellotelli, tras recibir una falta, que provocó un penal, para su equipo, no quería que su compañero, Samuel Eto, hiciera la ejecución, de la pena máxima, incluso otro compañero, tuvo que tomar de la mano, a Mario, para que este permitiera, que Eto pateara, al final su ejecución, fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar, este disparo, fue tan malo, que Joao Cancelo, no pudo expresar, su disgusto ante él, incluso Guardiola, hizo un gesto de desapruebo, en esta ocasión, tenemos la posibilidad, de observar, una situación protagonizada, por el futbolista alemán, Karim Bellarabi, y Javier Chicharito Hernández, en donde Bellarabi, fue un tanto egoísta, al no querer pasar el balón, al mexicano, en dos jugadas, donde se encontraba libre, y podía intentar marcar, esto ocasionó, con tal razón, que Chicharito tuviera, una gran bronca con él, para mí, es bastante entendible, mira como en esta situación, Cristiano Ronaldo, recibe una falta, dentro del área, provocando un penalti, y se molesta un poco, con su compañero, Xavi Alonso, porque este le pide, que le permita ejecutar el penal, después de discutirlo, al final del astro portugués, cede el balón, y el español, se termina despachando, esto ha hecho Kylian Mbappé, tras intentar desmarcarse, y que su compañero, no lo haya visto, para poder darle el pase, se entiende su enojo, vaya que esa jugada, si fue muy egoísta, fíjate lo que hizo, el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero, decide definir, aprovechando la portería vacía, pero lo hace, desde una posición, bastante incómoda, sus compañeros, en la total razón, le reclamaron el pase, para que alguno de los dos, patearan mejor posición, muy descarado fue Mount, no crees, acá podemos observar, como Lionel Messi, le reclama a su compañero, porque este no le hizo el pase, como le vas a negar un pase a Messi, Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés, fue bastante egoísta, por no darle el pase a su compañero, que estaba totalmente solo para definir, por otro lado, el decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera, ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood, fue algo de otro nivel, intentó definir el solo, tras tirar un enganche, a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo, le estaba pidiendo el pase, desde el otro lado, como le vas a negar un pase a Cristiano, que fue lo que hizo este jugador, le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala, en la cara de William, se puede notar el disgusto por esto, aquí podemos ver, como el futbolista inglés Harry Kane, fue egoísta, tuvo una chance clara, para darle el pase a su compañero, Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival, que oportunidad falló Phil Foden, tras dejarse llevar por el egoísmo, al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio, nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación, tras haberse pitado penalti a favor de su equipo, su compañero el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario, se lo quitó, porque él quiso patearlo, más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo, este jugador fue un tanto egoísta, por querer definir el arco, teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición, a pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes, después fue sustituido, ahora mira esta jugada, donde el egoísmo fue protagonista, tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero, estaba preparado para definir con el arco vacío, pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol, se ve claramente como Sergio le reclama al inglés, por esta situación, aquí podemos observar, como Richarlinson había tomado el balón, para patearlo, y sus compañeros le quitaron el balón, para que otro lo pateara, más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol, para su equipo, y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación, donde el serbio Filip Kostic, le roba el gol a su compañero, que había controlado la pelota, y estaba preparado para definir, ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, verdad, esta situación en vez de egoísta, más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldino Gaucho, que dejó desparramado al arquero, y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño, de igual manera, iba directamente al arco, mira que increíble pase, que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo, al no darle el pase al medio, a su compañero, que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar, y finalizó la jugada, de la peor manera, aquí podemos observar, esta jugada, donde el joven Ansufati, fue un tanto egoísta, por no dar el pase a su compañero, que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo, de una horrible forma, el gesto de Ronald Koeman, lo dice todo, sin dudas en esta situación, hubo mucho egoísmo de por medio, nada más fíjate, en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso, que su compañero pateara el tiro libre, hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma, no logró impedirlo, al respecto, su compañero Gilberto, clavó este tremendo golazo, y al final, él y Defoe lograron festejar, con más felicidad, Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista, tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase, y decidió definir horriblemente, fuera de portería, su compañero casi se abalanza, contra el argentino, que en unos instantes después, fue sustituido, perfecto un penalti, para su equipo, el Tottenham, pero la actitud del argentino, Eric Lamela, fue bastante mala, no dejó que su compañero, son patear el penalti, y al final, este falla al patear, tras ser atajado, su disparo por el arquero, esta jugada que traemos, fue bastante inusual, en una mala salida, del arquero a rival, estas futbolistas, fueron con desesperación, a marcar el gol, y ambas terminaron, por caer al suelo, por decidir, quien iba a patear el arco, que raro no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador, verdaderamente es muy egoísta, puedes ver como hace esta ruleta, estando frente al arquero, en vez de definir con seriedad, o darle el paso a su compañero, además de que desaprovechó, la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño, de su director técnico, continuamos con esta situación, que ha ocurrido, un penal pitado, tras una mano, y el futbolista Camara, le arrebata el balón de las manos, a su compañero Mitrovic, que lo había tomado, para patear el penal, al final el arquero, terminó atajando su disparo, bastante inoportuno, verdad? Aquí podemos ver, como Neymar, tenía la chance clara, de darle el paso, a su compañero, Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo, y decidió definir el mismo, aunque lo hizo de muy mala manera, al francés, no le gustó esto, y al momento de salir de cambio, expresa su disgusto, por la actitud del crack brasileño, posteriormente, el alemán Julian Dratzler, marca tras una asistencia de Neymar, la cara de Mbappé en la banca, lo dice todo, esta situación, fue protagonista, el uruguayo Edison Cavani, junto con Neymar, tras haberse pitado penalti, para su equipo, el charrúa, le indica al brasileño, que él patearía el penal, Neymar acepta disgustado, pero al final, Eddie termina errando el penal, tras estrellar su disparo, en el travesaño, nuevamente, una discusión, por ver quien patea el penalti, el jugador del Southampton, ya había tomado la pelota, y su compañero, no quería que él pateara, tuvo que llegar, Virgil van Dijk, para intentar calmarlo, al final logró patear, el penal correctamente, marcando gol, para su equipo, y ambos celebraron, cerramos con este último segmento, donde la futbolista, fue egoísta, al querer definir ella misma, y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta, que su compañera, iba libre por el medio, para marcar el gol, que terrible decisión, verdad? Vamos con este control de nuca, de Cristiano Ronaldo, ni él mismo sabe, cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito, como si todo estuviera controlado, cómo se ríe, jajaja, mira esta pierna, que mete el delantero del arsenal, y por suerte, acaba dentro de la red, el defensa, ha despejado, con tanta potencia, que al impactar, con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería, y realiza un regate, ante la marca, de Kingsley Coman, y que suavemente, acaricia la pelota, con el empeine, para que impacte, con el travesaño, ahora fíjate, como Kylian Mbappé, al realizar una serie, de amagues, frente a los defensores, logra situar la pelota, junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente, fue anulado, por una previa posición, adelantada del francés, continuamos con este tiro libre, por como golpea el balón, haciendo que este, tomara un efecto tal, que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya, pegara en el travesaño, pero que espectacular, remate de Kingsley Coman, fíjate como la agarró el francés, estrellándola completamente, contra el travesaño, hubiese sido un majestuoso gol, en esta jugada, podemos apreciar, como el argentino, Eric Lamela, fue bastante atrevido, pinchando la pelota de Rabona, y que por muy poco, no entró al arco, nuevamente tenemos, de protagonista Neymar, y es que el brasileño, fue muy atrevido, en esta jugada, realizando una maniobra, para pasar la pelota, por encima del marcador, logrando así sacar, un espectacular zapatazo, que por muy poco, no fue gol, y como no hablar, del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló, esta espectacular jugada, donde tras realizar, una excelente corrida, y eludir al guardamenta, con un regate, terminó impactando, la esférica, en uno de los palos, y así negando, la gran anotación, de Ronnie, Jesse Lingard, también se animó, a realizar un zapatazo, de larga distancia, que fue negado, por uno de los palos, si hubiese anotado, realmente, fuera un tremendo gol, continuamos ahora, con este segmento, donde tras el pase largo, Ángel Di María controló, y teniendo la pelota, en el aire, sacó el espectacular, remate de larga distancia, que impactó, en uno de los palos, hubiese sido, un muy bonito gol, así mismo, como Cristiano, tuvo esta oportunidad, de anotar, un formidable gol, pero que nuevamente, el travesaño, impidió, que esto fuera posible, continuando, con este pequeño clip, donde apreciamos, un potente disparo, del portugués, Renato Sánchez, que para desgracia suya, y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así, la anotación, y ahora te traemos, el gran remate, de Marcus Rashford, que por muy poco, no se le cuela, al guardameta, en su arco, pues para suerte suya, la esférica, golpeó en el travesaño, y salió repelida, pero que hiciste Messi, el astro argentino, al realizar el saque de esquina, lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco, no se le metió a Thibaut Courtois, debido a que golpeó en el palo, estuvimos a nada, del gol olímpico, espectacular remate, de Ciro Inmobile, que es estrella en el palo, quedando el arquero, completamente petrificado, pudimos haber presenciado, un gran gol del italiano, Paul Pogba, también se ganó el derecho, de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada, que el francés propició, realizando una elástica, para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano, con el arquero, que le atajó el disparo, Curzouma se animó, tomó la lanza y fue, el futbolista del Chelsea, arrancó desde campo propio, eludiendo a varios rivales, pisando el área, y estando a nada, de anotar un asombroso gol, mala suerte para él, que su definición, no fue la ideal, este futbolista, había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final, fue lo que lo afectó, al no decidirse, si regatear al arquero, o si dar el pase al medio, permitiendo así, la recuperación de la defensa, que despejaron la esférica, Zlatan Ibrahimovic, experto en hacer acrobacias, dentro de la cancha, nos demostró, de lo que está hecho, en esta jugada, al realizar una volea aérea, estrellando la esférica, contra el travesaño, y en este partido, entre Liverpool y Arsenal, estuvimos a nada, de presenciar una definición, de otro nivel, de Felipe Coutinho, tras regatear, y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño, sacó el zapatazo, que impactó en el palo, y salió afuera, de nuevo el travesaño, diciendo que no, en esta ocasión, el turno fue de Edinson Cavani, que tras pegarse, una buena carrera, y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota, por encima de él, pero para el lamento, del charrúa, pegó en el travesaño, Zlatan siendo nuevamente, protagonista, pero una situación, mucho más distinta, que la anterior, donde el sueco, realizó esta especie, de centro shoot al arco, que tomó por sorpresa, al guardameta, pegando en el palo, nuevamente hablando, de Edi Cavani, en este partido, contra el Barcelona, el uruguayo, había hecho, una insuperable definición, de chilena, pero que desgraciadamente, fue anulada, por una posición adelantada, lo que hubiera sido, ese gol, ahora nos encontramos, con este gran disparo, de tiro libre, de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó, un efecto, bastante violento, para impactar nuevamente, en el tercer palo, del arco, ojo con lo que quería, hacer Gareth Bale, el galés, en este partido, contra Atleti Club, de Vivao, realizó este disparo, de larga distancia, que por poco, no ingresó al arco, debido a que golpeó, uno de los palos, y como no hablar, de Ronaldinho, que cada vez, nos sorprende, más y más, esta jugada, fue un claro ejemplo, donde tras pisarla, y encarar a dos defensas, logró pasar, sin problema alguno, y tras la salida, del arquero, la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo, Isco Alarcón, es un jugador, que no defrauda, y con bastante calidad, hizo presente, en este clip, donde podemos apreciar, como logra, eludir a varios jugadores, con enganches y regates, pero que para desgracia suya, no fue gol, porque le lograron, despachar la pelota, en esta situación, tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado, a toda velocidad, logrando pasar, entre dos futbolistas, teniendo la mesa, servida para anotar el gol, lamentablemente, la pateó muy arriba, hacia el travesaño, Mbappé quiso lucirse un poco, en esta jugada, pero no le salió como quería, al ver adelantado al arquero, decidió impactarla, inmediatamente de Ravonna, para pincharla, pero la esférica, se fue afuera, también debíamos hablar, de Cristiano Ronaldo, nuevamente, debido a que el portugués, fabricó esta excelente jugada, donde tras haber hecho, un autopase, remató, pero la pelota, se fue afuera del arco, Marcus Rashford, había recibido la pelota, en una excelente ubicación, pero quiso colocarla, en el ángulo, por muy poco, la metió en el travesaño, que mala suerte, ¿no? Ahora, en un partido de Premier League, Roberto Firmino, se encargaría, de protagonizar, esta situación, donde Diogo J, mete el pase al medio, para Sadio Mané, que no pudo definir, muy cómodo, y manda la pelota, por encima del travesaño, en este caso, hablamos del portero, Wosjesny Chisessny, debido a que, el polaco, tuvo ciertas dificultades, ante la presión del rival, cuando intentó pasar la pelota, esta rebota, en un oponente, permitiendo que otro, tuviera las cosas fáciles, para marcar el gol, fíjate de esta jugada, donde este delantero, pudo dejar en el camino, a Manuel Neuer, pudiendo resolver, de forma ideal, para marcar el tanto, sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta, se molestaba por eso, repasamos esta ocasión, donde Fernando Torres, pudo gambetear perfectamente, al portero, dejándolo en el camino, pero la definición del niño, no fue muy buena, así que la mandó directamente, a afuera, ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión, de encima, realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota, permitiendo que otro rival, pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota, y definir con el arco vacío, vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota, y en medio de la presión, intenta devolvérsela, a su portero, pero no le da, la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió, que el oponente, pudiera interponerse, para marcar el gol, seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro, un poco cerrado, hacia el arco, y el portero, intentó despejarla, pero más bien, la termina metiendo, en su propia meta, fíjate el intento, de saque de meta, de este portero, el cual rebota, en la espalda, de su propio compañero, quedándole al oponente, que la tomó, y al intentar gambetear, al guardameta, recibe la falta, con amonestación, incluida para el cancerbero, mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño, logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte, para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión, de la pelota, volveríamos a hablar, de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase, en frente de la portería, por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir, de taco, pero la pelota rebota, en su otra pierna, no podíamos dejar de lado, esta acción protagonizada, por el Kun Agüero, que se perdió, de la clara chance, de marcar el gol, estando prácticamente, debajo del arco, provocando que Pep Guardiola, se lamentara mucho por esto, te traemos al portero, Alison Baker, que tuvo algunas dificultades, para tomar la pelota, con sus manos, y esto fue aprovechado, por un oponente, que pudo arrebatársela, entonces el guardameta, no tuvo de otra, que cometer penal, continuamos con este guardameta, que en el preciso instante, en que iba a recibir la pelota, se tropieza, permitiendo que el oponente, se aprovechara de esto, para poder punteársela, y mandarla a guardar, no sabemos con exactitud, que fue lo que quiso hacer, este portero, porque salió de su área, arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos, ganándose la clara expulsión, fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard, hace una muy buena jugada, y saca el remate directo, a portería, pero Pierre Gemmery Guevumayang, se interpone, para intentar empujarla, estando en posición adelantada, por tal motivo, el gol de los Gunners, no subió al marcador, ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance, para marcar el gol, justo sobre el área chica, y el español, intentó definir, estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien, ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico, Ronald Koeman, se molestara con él, en este partido, entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error, de Edouard Mendy, regalándole la pelota, a un oponente, mientras que por otro lado, estaba Cristiano Ronaldo, pidiéndole el pase, sin embargo, el futbolista, quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota, al guardameta, la suerte tampoco, estuvo del lado, de Robert Lewandowski, porque en esta chance de corner, el polaco, aparece metiendo el frentazo, contra el césped, que golpea en el travesaño, si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición, por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín, termina interponiéndose, para evitar el propio gol, de su equipo, no me imagino la reacción, que hayan tenido sus compañeros, nos movemos, hacia lo que pasó, en este partido, entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero, Alison Becker, recibe la pelota, e intenta tocar de pierna, pero rebota, en su compañero Vinicius Junior, y de forma impactante, termina dentro del arco, para la anotación, del conjunto merengue, tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad, para marcar el gol, gameteando al portero, para dejarlo desparramado, sobre el suelo, pero desgraciadamente, el francés, se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión, de la pelota, ahora miramos, a este arquero, que había salido de su área, para intentar despejar la pelota, arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica, continuó con su dirección, hacia el arco, para que un oponente, tuviera las cosas fáciles, para ponerla contra las redes, no podíamos dejar atrás, esta ocasión de ataque, para el Milan, donde se arroja el centro al área, para la aparición de cabeza, de Zlatan Ibraimovic, cuyo remate, impacta en el palo, y luego rebota en un defensor, que estaba retrocediendo, y que además, la termina empujando, a propia meta, no podíamos dejar atrás, esta situación, donde Alexis Sánchez, intenta sorprender al portero, cobrando de forma cerrada, el saque de esquina, a simple vista, aparecía pan comido, para el guardameta, sin embargo, no pudo calcular bien el rebote, y la pelota termina, dentro de su propio arco, pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer, comete un terrible error, regalándole la pelota, al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar, para pegarle, desde esa distancia, sin embargo, esto de milagro, no terminó en gol, y el guardameta alemán, pudo aliviarse, en el fútbol mexicano, tuvimos esta acción, donde el portero, había quedado a medio camino, y el futbolista, define con el arco vacío, sin embargo, el disparo da en el palo, y luego, cuando otro jugador, viene para rematar, la esférica, se desvía de forma impactante, en el árbitro, prácticamente, se transformó en defensa, y por eso, hubo muchas protestas, en su contra, seguimos con este momento, bastante extraño, en donde el portero, sale para anticipar la pelota, quedando a medio camino, y justo cuando un defensor, había despejado, llegó un futbolista, para sorprender, pegándole de larga distancia, el guardameta, parecía que podía controlar, la esférica con sus manos, sin embargo, esta se le escapa, entre las piernas, y al mismo tiempo, pasa entre las piernas, de un defensor, facilitándole las cosas, a un oponente, que pudo marcar el tanto, pasamos con lo que fue, esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku, no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad, donde Federico Di Marco, cabecea, y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar, zambullirse de cabeza, y la esférica rebota, en el belga, luego tendríamos, la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio, donde aparecería nuevamente, Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes, pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada, por un defensor, nadie podía creer, lo que estaba pasando, y el director técnico, Simone Inzaghi, estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención, era despejar la pelota de cabeza, pero más bien, se la termina rebotando, a su oponente, que tuvo a la situación, un poco más fácil, para marcar el tanto, y en efecto, así pudo hacerlo, ahora nuestro protagonista, es el guardameta, Rui Patricio, debido a que el portugués, intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente, que no dejó pasar la oportunidad, para marcar el gol sin problemas, por otro lado, este arquero, no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota, se tropieza, complicando el control, además, permitiendo que el oponente, pudiera meter el pie, para mandarla a guardar, no podíamos dejar atrás, lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista, y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival, se aprovechara de esto, para solamente tener que empujarla, miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma, para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente, alargó mucho la pelota, permitiendo que otro, pudiera aprovecharse de esto, para arrebatársela, y marcar el tanto, entre otros errores de guardametas, podemos destacar, lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco, de la tenencia de la pelota, pisándola mucho, sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida, y que el rival pudiera definir, con el arco vacío, algo similar a lo anterior, fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate, de Lionel Messi, que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir, pero la esférica golpea, en el otro palo, en este caso, tenemos lo que fue el remate, del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos, y el rebote le queda a Juan Bisacca, cuya definición, de manera impactante, se va hacia un costado, en el partido, entre el Bayern Múnich, y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error, del portero Gregor Kovel, al intentar despejar la pelota, pero falla, y esta pasa de largo, directamente hacia su portería, yo siendo él, no podría dormir por la culpa, también tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase, de su compañero, e intenta regresársela de taco, pero su ejecución, no fue la mejor, y la termina mandando a afuera, pasamos con lo que hizo, el cancerbero Lucas Fabiansky, no sabemos con exactitud, cuál fue su intención, el punto es, que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata, para que Alexander Isaac, la controlara, y definiera tranquilamente, teniendo la portería vacía, parece que en este partido, contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos, del ucraniano, Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase, en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra, recibe el pase, y alarga demasiado la pelota, para que se terminara yendo, fuera del campo de juego, fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área, y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso, un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos, que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota, directamente hacia su arco, cometiendo un gol, en contra bastante vergonzoso, en este caso, se puede ver, como el portero, le pasa a la pelota, a un compañero, pero este, la pierde ante la presión, de un rival, quedándole a otro de ellos, que definió de primera, al darse media vuelta, y la pelota, de manera suspensiva, golpea en el palo, pero desgraciadamente, el defensor, la termina poniendo, en propia meta, en el partido, entre Barcelona, y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano, Darwin Machis, saca el centro al área, y el defensor, Andreas Christensen, en su afán, por despejarla, se avienta de cabeza, y mete un golazo, en contra, sin saber qué decir, mientras se lamentaba, en este partido, entre Whiteham, y Manchester United, se puede observar, este terrible error, de David Hea, tras el disparo, de un oponente, en el cual, el guardameta español, metió el guantazo, pero la esférica, se le escurrió, terminando dentro, de su portería, fíjate como Marcus Rashford, se toma la cabeza, ante la mirada, de su director técnico, continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor, intercepta, acortando el pase, y como la pelota, iba a ir hacia afuera, el portero, tuvo que salir, con la intención, de evitar esto, pero deja la esférica, totalmente viva, para que el oponente, se la pudiera robar, y marcar el gol, con la puerta vacía, además, te mostramos, la equivocación, de este otro portero, cuando controla la pelota, y esta, se le va larga, permitiendo la recuperación, de su oponente, que aprovechó, el arco vacío, para definir, a pesar de la intervención, de un defensor, barriéndose sobre la línea, la pelota, terminó entrando, en otra ocasión, tenemos lo que fue, el remate de este jugador, desde larga distancia, directamente, hacia el portero, pero su atajada, no fue la mejor, dejando un rebote, en el cual, no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente, se da cuenta, fue demasiado tarde, porque la pelota, más allá de su intervención, había entrado, seguimos con esta oportunidad, sacada de este partido, entre Manchester United, y Chelsea, haciendo hincapié, en lo que fue, el error de la saga, del equipo blue, regalando la pelota, a los diablos rojos, que se aprovecharon, para mandar este pase, al medio, hacia Marcus Rashford, que pudo hacer, esta buena jugada, para sacarse de encima, a su rival, y a pesar de la intervención, del portero, pudo marcar el gol, seguimos con esta chance, desde el punto penalty, en la cual, el guardameta, pudo lucirse, atajando el remate, celebrándolo, con mucha euforia, luego de esto, su equipo, pudo recuperar la pelota, pero no les duraría, mucho tiempo, ya que uno de ellos, se resbala, proporcionando la recuperación, del equipo rival, y un oponente, le sacó un remate, desde fuera del área, que parecía controlable, para el portero, pero lamentablemente, la esférica, se le escurre, metiéndose en su arco, repasamos lo que fue, el último partido, de la Bundesliga, del Borussia Dortmund, en el cual, los amarillos, perdieron la liga, en casa, de manera increíble, primero con el gol, de este rival, que se aprovechó, de cabeza, en el primer palo, para marcar el tanto, después, una acción parecida, donde también, se lanza el centro, al área, que fue conectado, por un jugador, en solitario, logrando abatir al portero, mientras que, la hinchada, del equipo local, se encontraba, totalmente devastada, por el increíble papelón, que se estaba haciendo, su equipo, en medio de esto, se puede ver, a Jot Bellingham, que estaba arrojándole, botellas, a sus compañeros, para que pudieran, refrescarse, el jugador del Tottenham, pudo gambetear, perfectamente al portero, pero al momento, de su definición, se termina tropezando, desperdiciando, esta clara chance, de marcar el gol, al igual, que le ocurrió, al portugués, Andrés Silva, cuando recibe la pelota, teniendo la portería vacía, su remate, dio en el travesaño, no tuvo de otra, para que lamentarse, por su fallo, vamos con este momento, luego de este disparo, de un oponente, que fue tapado, por el portero, se puede apreciar, como el defensor, intenta despejar, la esférica, pero en lugar de eso, la termina poniendo, en propia puerta, como no lamentarse, por esto, si algún día, te sientes mal, pues mira lo que le pasó, a este jugador, cuando se iba de cara, al gol, teniendo el arco, completamente vacío, su definición, dio en uno de los palos, yo siendo él, me moriría de vergüenza, también tenemos, al brasileño Anthony, que estaba encarando, a su rival, y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando, y pierde la pelota, contra él, también tenemos, esta ocasión, donde se lanza, este centro al área, y Thomas Müller, en su intento, de despejarla, termina marcando, el gol en contra, mientras que su portero, Sven Ulrich, quedó totalmente confundido, mencionamos esta situación, donde el portero, tenía la pelota, en sus manos, y luego la arroja, al suelo, para realizar el despeje, sin percatarse, de que un futbolista rival, estaba detrás suyo, acechándolo, así que este, pudo arrebatarle la esférica, y mandarla a guardar, mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso, que llevaba, termina chocando, con una puerta, y además, abriéndola, ahora, nuestro protagonista, sería Kylian Mbappé, debido a que el francés, tuvo esta chance de penalti, en la cual, su disparo dio en uno de los panos, y luego en el rebote, la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra, que echarse a reír, para no llorar, observamos esta jugada, de Sebastián Heller, en el cual, logra gambetear al portero, y aplicar el freno, para dejar a su oponente, en el suelo, aunque al final, el francés, también se termina resbalando, este jugador, tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar, esta pelota, arrojándose de cabeza, pero más bien, marca un tremendo golazo, en contra, ahora vamos, con este error, del portero Tim Kurl, que le regala la pelota, a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro, al medio, para que apareciera Harry Kane, de cabeza, para marcar el gol, en el banquillo, se puede ver a Antonio Conté, celebrando con el puño cerrado, por otro lado, mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota, e intenta pasársela, el rival, pudo interponerse, para arrebatársela, y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera, David De Gea, no se quedaría atrás, ya que cometió, una terrible equivocación, para lamentarse, durante toda su vida, fíjate como la pelota, le pasa entre las piernas, quedando a merced, de un oponente, que solamente tuvo que empujarla, seguimos con esta acción, donde este futbolista, logra desbordar, pegado a la raya, y lanza el pase al medio, para un compañero, que no pudo definir, de la mejor forma, perdiéndose del gol, en este caso, nuestro protagonista, sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho, aprovechó esta pelota, en el aire, para sacar esta pirueta, cuyo remate, no fue tan bueno, y se fue muy desviado, así que el portugués, se fastidió con esto, seguimos con el jugador, Jafek Tanganga, que se animó, y sacó este terrible remate, que se fue muy por encima, del travesaño, en el banquillo, se puede ver a sus compañeros, Dele Alli, y a Heumingson, riéndose un poco suyo, en este momento, se puede ver a este futbolista, que quiso encarar a su oponente, realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio, y cae al suelo, no sabemos con exactitud, qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase, saliendo de su área, para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente, que lo iban a expulsar, y en efecto, así fue, ahora nuestro protagonista, sería Neymar, porque el brasileño, intentó colocar pegado al palo, su lanzamiento, pero desgraciadamente, la manda directamente afuera, ante la mirada, de sus compañeros en el banquillo, que se lamentaban, por su equivocación, pasamos con esta situación, donde este futbolista, queda mano a mano, con el portero, y su definición, da en un palo, luego vuelve a rematar, tras quedarle en el rebote, y la esférica, da en el otro palo, estoy seguro, de que ese no era su día, de suerte, en este partido, entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error, del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien, asiste a Mohamed Salah, que pudo definir, con una gran categoría, ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp, lo celebraba con mucha alegría, en este partido, entre Liverpool y Manchester City, tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata, y el guardameta, realiza la atajada, pero el rebote, le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol, de una manera increíble, en este caso, vemos como el portero Gregor Kovel, intenta despejar la pelota, pero se resbala, y la deja a merced, de un oponente, que solamente tuvo que empujarla, el guardameta, tuvo que ser consolado, por su compañero, Jude Bellingham, por esta terrible equivocación, lo que ocurrió, en este momento, de seguro te dejará, con la boca abierta, por el error, que cometió el portero Gregor Kovel, en este partido, contra el Bayern Munich, cuando intenta despejar, la pelota filtrada, pero en lugar de eso, falla, y la esférica pasa de largo, terminando dentro de su portería, nos fijamos, de esta gran jugada, que hicieron Anthony, y Bruno Fernández, armando una pared, para que el brasileño, quedara cara a cara, con el portero, teniendo a tres compañeros, que lo estaban acompañando, en lugar de pasarla, el ex Ajax, prefirió definir, encima del guardameta, poniéndola en el tejado, de la portería, también te traemos, a Simón Sassá, que en el lanzamiento, de este penalti, tuvo esta carrera, yéndose de puntitas, para intentar confundir al portero, sin embargo, su definición, echaría todo a perder, ya que se fue por encima, del travesaño, Antonio Conté, en el banquillo, no podía creer, lo que estaba pasando, fíjate lo que le ocurrió, a Raheem Sterling, después de haber marcado, este gol, se fue a celebrar, con mucha euforia, junto con la hinchada, sin percatarse, de que esto, le saldría caro, ya que el árbitro, le saca la segunda tarjeta, amarilla, y lo manda directamente, a los vestuarios, lo que ocurrió, en este partido, entre Newcastle, y Liverpool, también dejó mucho, de qué pensar, porque el portero, Nick Pope, sale a anticipar, una pelota, que fue lanzada, para Mohamed Salah, pero extrañamente, se arroja al suelo, y toma la esférica, con las manos, estando muy lejos, de su área, es por eso, que el árbitro, no tuvo de otra, que sacarle la roja, en esta acción, dada durante el partido, entre el Bayern Leverkusen, y Borussia Dortmund, se puede apreciar, como el portero, Lucas Radecki, toma la pelota, con sus manos, fuera del área, ante la presión, de su oponente, el árbitro, pudo percatarse de esto, así que lo mandó, directo a los vestuarios, mencionamos, esta oportunidad, sacada del partido, entre Aston Villa, y Arsenal, con el remate de primera, de Jorginho, justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño, y en el rebote, da en la cabeza, de Emiliano Martínez, para que de forma increíble, terminara en propia meta, pasamos a ver, lo que pasó, en este partido, entre Ajax, y Feyenoord, con el brasileño, Anthony, como protagonista, ya que después, de este choque, con un oponente, se tira al suelo, agonizando de dolor, ante la mirada, del director técnico rival, que solo se reía, además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic, arroja a su compañero, nuevamente al suelo, con el fin, de consumir tiempo, pero el árbitro, no lo perdonaría, sacándole la tarjeta roja, Romelu Lukaku, tuvo la chance, de marcar un gol, estando en una perfecta, posición de ataque, pero desgraciadamente, el belga, no le colocó bien, el pie a la esférica, para poder colocarla, contra las redes, así que se perdió, esta oportunidad de gol, continuamos con este otro arquero, que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar, el pase largo, pero le termina concediendo, la pelota a Alexander Isaac, el sueco, no desaprovechó, esta oportunidad, así que definió, con el arco, totalmente vacío, fíjate del gol, que perdió, al futbolista del Manchester United, Juan Bisacca, luego del rebote, en el palo, la pelota, le había quedado, estando solo, para definir, pero su puntería, no estuvo tan fina, y la termina, mandando afuera, de no creerse, este jugador, tuvo la chance, de marcar el gol, luego de que le quedara, la pelota, en el córner, pero su cabezazo, impactó en el travesaño, pero se encontró, con la gran intervención, del guardameta, con el guardameta, abatido, Kylian Mbappé, tuvo la chance, de marcar este gol, hizo bien al recortar, para sacarse de encima, a su defensor, pero su definición, fue bastante patética, ya que mandó la pelota, por encima del travesaño, le traemos ahora, a este portero, que prácticamente, le dio una asistencia, al rival, para que este, pudiera aprovechar, e impactar la pelota, de primera, aprovechándose, que el arco estaba vacío, y marcar una verdadera, joya de gol, estos dos defensores, protagonizaron, un momento, bastante vergonzoso, cuando los dos, fueron hacia la pelota, terminan chocando, entre sí, permitiendo que esta, quedara en pies, de un rival, que pudo definir, de la mejor forma, en este caso, vemos como, tanto el defensor, como el guardameta, no pudieron cortar, la dirección de la pelota, y esta pasó, por enfrente de los dos, permitiendo que quedara, en pies de los futbolistas, rivales, que pudieron anotar, en la reciente serie, de Champions League, entre el Liverpool, y el Real Madrid, tuvimos este, imperdonable error, de Thibaut Courtois, que le costó muy caro, ya que Mohamed Salah, se encontraba muy activo, y se aprovechó, para marcar el gol, Lautaro Martínez, no quedaría atrás, de este tipo de situaciones, el argentino, tras recibir este claro pase, para solamente, tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota, le quedó atrás, y permitió, que el guardameta, pudiera intervenir, prestamos atención, a este guardameta, que al recibir el pase, se termina tropezando, con el césped, dificultando el control, de la pelota, esto facilitó, que el futbolista rival, pudiera meter el pie, para marcar el gol, este jugador, tenía todo, para marcar, un verdadero golazo, habiendo gambeteado, perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota, provocando que esta, se le fuera por la línea final, y así desperdiciar, esta invaluable chance, si algún día, te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia, el delantero, tirando hacia el arco vacío, definió, y la pelota dio en el palo, en el rebote, un compañero suyo remató, pero la esférica, se fue desviada, por el impacto, contra el árbitro, otro que la sacó cara, fue este futbolista, que intentó tocar, de primera hacia atrás, pero no se percató, de que le iba a regalar, la pelota al rival, que pudo aprovechar, para marcar el gol, tiene la razón total, en lamentarse, por su terrible error, nuevamente Lukaku, en este partido, contra Croacia, luego de recibir el centro, para poder definir, perfectamente, el belga, intentó bajarla con el pecho, pero se la termina, entregando al guardameta, en este partido, entre Chile y Paraguay, pudimos ver, como Alexis Sánchez, aprovechó para sacarle, el córner rápidamente, el guardameta, Anthony Silva, no controló bien, el pique de la pelota, y esta rebotó en él, para meterse, en su propia meta, durante toda su carrera, se le ha criticado, mucho a David De Gea, por sus terribles errores, este es un claro ejemplo, del por qué, en este centro, la pelota se le coló, entre las piernas del español, para que quedara viva, y así un rival, pudiera marcar, en el partido, entre el Bayern Munich, y al Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear, perfectamente al guardameta, pero en su definición, se termina tropezando, contra el césped, y así se perdió, esta oportunidad de gol, otro portero, que tampoco la pasó bien, fue Edward Mendy, en este duelo, contra el Real Madrid, el guardameta senegalés, complicó a su defensor, con un pase, que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema, recuperara la esférica, y pudiera ponerla, contra las redes, este gol en contra, sin duda fue insólito, el portero, en su afán, por despejar la pelota, se la estrelló, en el rostro, a un compañero suyo, en el rebote, la pelota, se metió, con suspenso, en su propia meta, este defensor, vivió una total pesadilla, en este partido, luego de perder la pelota, de una manera, bastante tonta, para que los jugadores, y rivales, pudieran marcar el gol, su gesto de fastidio, es bastante entendible, y eso que aún no has visto, la cara que puso, su director técnico, fíjate de este defensor, que cometió, uno de los peores errores, que puede hacer un defensor, cuando su portero, le dio la pelota, él intentó regresarla, nuevamente, pero lo liquidó, tirándole un pase largo, que se termina metiendo, en propia meta, tiene la razón total, de por qué lamentarse, fíjate de este defensor, que le da un terrible pase, a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival, pudiera aprovechar, para robar la pelota, y marcar el gol, Romelu Lukaku, tuvo la chance, de marcar un gol, estando en una perfecta, posición de ataque, pero desgraciadamente, el belga, no le colocó bien, el pie a la esférica, para poder colocarla, contra las redes, así que se perdió, esta oportunidad de gol, continuamos, con este otro arquero, que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar, el pase largo, pero le termina, concediendo la pelota, a Alexander Isaac, el sueco, no desaprovechó, esta oportunidad, así que definió, con el arco, totalmente vacío, fíjate del gol, que perdió, al futbolista, del Manchester United, Juan Bisaka, luego del rebote, en el palo, la pelota, le había quedado, estando solo, para definir, pero su puntería, no estuvo tan fina, y la termina, mandando afuera, de no creerse, este jugador, tuvo la chance, de marcar el gol, luego de que le quedara, la pelota, en el córner, pero su cabezazo, impactó en el travesaño, y en el rebote, un compañero suyo, remató, pero se encontró, con la gran intervención, del guardameta, con el guardameta, abatido, Kylian Mbappé, tuvo la chance, de marcar este gol, hizo bien, al recortar, para sacarse de encima, a su defensor, pero su definición, fue bastante patética, ya que mandó la pelota, por encima del travesaño, le traemos ahora, a este portero, que prácticamente, le dio una asistencia, al rival, para que este, pudiera aprovechar, e impactar la pelota, de primera, aprovechándose, que el arco estaba vacío, y marcar una verdadera, joya de gol, estos dos defensores, protagonizaron, un momento, bastante vergonzoso, cuando los dos, fueron hacia la pelota, terminan chocando, entre sí, permitiendo que esta, quedara en pies, de un rival, que pudo definir, de la mejor forma, en este caso, vemos como, tanto el defensor, como el guardameta, no pudieron cortar, la dirección de la pelota, y esta pasó, por enfrente de los dos, permitiendo que quedara, en pies de los futbolistas, rivales, que pudieron anotar, en la reciente serie, de Champions League, entre el Liverpool, y el Real Madrid, tuvimos este, imperdonable error, de Thibaut Courtois, que le costó muy caro, ya que Mohamed Salah, se encontraba muy activo, y se aprovechó, para marcar el gol, Lautaro Martínez, no quedaría, atrás de este tipo, de situaciones, el argentino, tras recibir este claro pase, para solamente, tener que empujarla, no supo, cómo hacerlo, así que la pelota, le quedó atrás, y permitió, que el guardameta, pudiera intervenir, prestamos atención, a este guardameta, que al recibir el pase, se termina tropezando, con el césped, dificultando el control, de la pelota, esto facilitó, que el futbolista rival, pudiera meter el pie, para marcar el gol, este jugador, tenía todo, para marcar, un verdadero golazo, habiendo gambeteado, perfectamente el guardameta, se enredó, la pelota, provocando que esta, se le fuera por la línea final, y así desperdiciar, esta invaluable chance, si algún día, te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia, el delantero, tirando hacia el arco vacío, definió, y la pelota dio en el palo, en el rebote, un compañero suyo remató, pero la esférica, se fue desviada, por el impacto, contra el árbitro, otro que la sacó cara, fue este futbolista, que intentó tocar, de primera hacia atrás, pero no se percató, de que le iba a regalar, la pelota al rival, que pudo aprovechar, para marcar el gol, tiene la razón total, en lamentarse, por su terrible error, nuevamente Lukaku, en este partido, contra Croacia, luego de recibir el centro, para poder definir perfectamente, el belga, intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando, al guardameta, en este partido, entre Chile y Paraguay, pudimos ver, como Alexis Sánchez, aprovechó para sacarle, el córner rápidamente, el guardameta, Anthony Silva, no controló bien, el pique de la pelota, y esta rebotó en él, para meterse, en su propia meta, durante toda su carrera, se le ha criticado mucho, a David De Gea, por sus terribles errores, este es un claro ejemplo, del por qué, en este centro, la pelota se le coló, entre las piernas del español, para que quedara viva, y así un rival, pudiera marcar, en el partido, entre el Bayern Munich, y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear, perfectamente al guardameta, pero en su definición, se termina tropezando, contra el césped, y así se perdió, esta oportunidad de gol, otro portero, que tampoco la pasó bien, fue Edward Mendy, en este duelo, contra el Real Madrid, el guardameta senegalés, complicó a su defensor, con un pase, que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema, recuperara la esférica, y pudiera ponerla, contra las redes, este gol en contra, sin duda fue insólito, el portero, en su afán, por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro, a un compañero suyo, en el rebote, la pelota se metió, con suspenso, en su propia meta, este defensor, vivió una total pesadilla, en este partido, luego de perder la pelota, de una manera, bastante tonta, para que los jugadores, y rivales, pudieran marcar el gol, su gesto de fastidio, es bastante entendible, y eso que aún no has visto, la cara que puso, su director técnico, fíjate de este defensor, que cometió, uno de los peores errores, que puede hacer un defensor, cuando su portero, le dio la pelota, él intentó regresarla, nuevamente, pero lo liquidó, tirándole un pase largo, que se termina metiendo, en propia meta, tiene la razón total, de por qué lamentarse, este guardameta, concedió de una manera, muy estúpida, un córner, para el equipo rival, luego de intentar, controlar la pelota, antes de que se pudiera salir, pero la toca, y esta se le fue, hacia el saque de esquina, esto finalizó, con el gol, después de un remate de cabeza, el portero, se lamenta claramente, porque sabe que esto, se provocó por su culpa, no supimos, qué fue lo que quiso hacer, este portero, del rayados de Monterrey, que salió, de la mitad de la cancha, y le metió la mano, a la pelota, cuando un futbolista rival, intentó definir, desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver, la cartulina roja, e irse directamente, hacia los vestuarios, como si eso fuera poco, te enseñamos, la terrible equivocación, que cometió este zaguero, primero intentó despejar, la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta, tomara mucha altura, y cuando intenta, sacarla de cabeza, se la estrelló, a un rival, para que el rebote, quedara en pies, de otro futbolista, que pudo marcar de volea, ahora vemos, como este jugador, simuló perfectamente, una caída, por un supuesto contacto, del delantero rival, que pudo bajar la pelota, perfectamente, para marcar el gol, el árbitro, pudo adivinar, perfectamente, la intención del defensor, así que terminó, dando el gol válido, vamos ahora, con este momento, que nos deja bien en claro, porque no hay que confiarse, este jugador, después de eludir al portero, tenía todo, para marcar el gol, pero se relajó, en el punto final, permitiendo que un defensor, pudiera barrerse, para despacharle la pelota, pasamos con este momento, donde esta futbolista, se enredó, con su propia guardameta, cuando la de los guantes, vio que la pelota, iba a meterse, hacia su propio arco, intentó tomarla, con sus manos, pero se percató, que por regla, esto no era posible, así que al tomarla, con sus pies, quedó a merced, de una rival, que estuvo atenta, para marcar el gol, al parecer, los futbolistas, del rayo vallecano, intentaron recrear, aquel penalti, de Luis Suárez, y Messi, hace algunas temporadas, en el Barcelona, ya que Oscar Trejo, le dejó la pelota, servida a su compañero, y si palazón, desgraciadamente, el pelado, termina mandando, la pelota afuera, este momento, puede dejarte pensando, bastante, ya que en este remate, del futbolista, que se iba a ir afuera, un rival, que no estaba jugando, le metió la pelota, antes de que pudiera, salir del campo, el árbitro, repentinamente, le saca la tarjeta amarilla, y sancionó penalti, que posteriormente, fue ejecutado, de la mejor forma, alguna vez, has visto que ocurre, algo parecido a esto, definitivamente, no vas a creer, lo que pasó, en esta situación, dos errores seguidos, por parte de los defensores, haciendo que la pelota, llegara al punto, del área chica, el guardameta, al intentar despejar, con el puño, no lo hizo de buena forma, dejándola viva, para que el delantero rival, pudiera definir, aunque finalmente, este tampoco lo hizo bien, ya que mandó la pelota afuera, portero, le has pasado el balón, y luego no te la has parado, hay que admitir, que ha estado a punto, de pararla, la cara de felicidad, de correa, es brutal, ojo con el tremendo fallo, del defensa, ya que se duerme, y Oshimen aprovecha, para poder robar el balón, y marcar, mira a Oshimen, como celebra, a quien se le ocurre, agarrar de esa manera, en el área, si el jugador cae, va a hacer penalti, sí o sí, encima lo castigaron, con la pena máxima, su compañero rayado, pensando que, porque había hecho eso, lo dice todo, la función de los defensas, es parar a los delanteros, pero estos se han parado, a sí mismos, y han dejado al rival libre, para colmo, el defensa, se ha marcado, en su propia puerta, Arsenal atacando, y Alexander Arnold, se dispone a entorpecer, a su propio equipo, dejando un gran hueco, en la defensa, que es aprovechada, por el jugador del Arsenal, menuda cara, se le ha quedado, a Jorgen Klopp, jajaja, en todo el palo, Mbappé falla, a portería vacía, pero que, como pudiste Kilian, Donnarumma se lamenta, y eso que él no ha fallado, otro portero, que quiera aparecer, en el video, vaya agujero, tiene en su cuerpo, se ha colado el balón, como si nada, mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto, el entrenador del equipo, tira una botella de agua, al delantero rival, para distraerlo, what the fuck, jaja, es normal que le echen, tarjeta roja, es que a quien se le ocurre tío, mira esto, empezamos con un balón, en toda la boca, unos cuantos rebotes, y un gol, que son enmarcables, primero la pequeña pelea, que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos, intentara realizar el saque de banda, y el otro quisiera impedirlo, agarrándole el brazo, como consecuencia, ambos fueron amonestados, con tarjeta amarilla, posteriormente, hubo un centro, donde uno de los defensores, intentó cabecear, para regresarle la pelota, al portero, pero más bien, la termina colocando, al lado de un palo, los jugadores del rayo, Vallecano, intentaron imitar, la acción realizada, hace algunos años, por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban, en el fútbol club Barcelona, se trata de este penalti, donde el jugador, que fue a cobrar, le dejó la pelota servida, a su compañero, y si palazón, pero desgraciadamente, el pelado, termina fallando el gol, de una manera increíble, todos en el público, no podían creerlo, ahora vemos, como el defensor, Scott McTominay, intentó cortar un pase, pero le terminó, colocando la pelota, a Mohamed Salah, que se dio media vuelta, y le rompió el arco, a David De Gea, en el partido de cuartos, de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance, para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado, el marcador, pero el delantero, del Tottenham, termina mandando la esférica, por encima del travesaño, fíjate en esta acción, dada en el partido, entre Liverpool, y Manchester City, donde Darwin Núñez, tuvo esta clara chance, de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo, a Jurgen Klopp lamentándose, que gracioso verdad, te traemos esta acción, donde este futbolista, cometió una durísima falta, sobre el lateral del Benfica, Alejandro Grimaldo, sin duda alguna, tuvo que haber sido amonestado, con una tarjeta amarilla, el partido entre Bayern y PSG, también tuvo este error, de Jan Sommer, cuando pierde la esférica, ante la presión del equipo francés, esto finalizaría, en la definición de Vitinha, pero que fue salvada, en la línea, por parte del defensor, Matisse Delight, en el partido, entre Manchester United, y Barcelona, pudimos sacar, este momento chistoso, donde Ansu Fati, le termina sacando la pelota, a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado, para cabecear, mientras que Xavi, se lamenta en el banquillo, porque sabe bien esto, pero no tanto, como Riyad Mahrez, ya que el argelino, perdió esta clara chance, de gol, estando frente al arco, le metió mucha potencia, a la esférica, mandándola por encima, del arco, este portero, tuvo muy mala suerte, en el disparo del rival, que no venía con tanta fuerza, el cancerbero, no colocó bien las manos, haciendo que esta, se le escapara, y se le colara en su portería, parece que Joshua Kimmich, tuvo la paciencia muy corta, en este partido, contra el Wolfsburgo, debido a que primero, cometió una falta, donde agredió a un rival, y fue amonestado, con tarjeta amarilla, luego cometió otra, en donde lo derriba completamente, y le sacan la segunda amarilla, para irse expulsado, muy similar, fue el caso, de este futbolista, que le cometió, una tremenda falta, al barrer, hacia Casemiro, donde el árbitro, no tuvo piedad con él, y lo terminó echando, del encuentro, en otro partido, de Champions League, entre el Tottenham, y Milan, sucedió esto, una terrible entrada, del argentino, Cristian Elcuti Romero, contra Teo Hernández, donde el francés, queda dolorido, y el defensor del Tottenham, es expulsado, el futbolista, que cometió un error, en este caso, fue Eric Dier, el defensor del Tottenham, se mostró muy flojito, en la marca, permitiendo, que Hiaia Nacho, pudiera acomodarse, para colocar la pelota, en el palo, más lejano, este error, le costó muy caro, al Arsenal, fue protagonizado, por el futbolista, japonés, Tomiyasu, que intentó, dar el pase, a su guardameta, pero la dejó corta, para que Kevin De Bruyne, pudiera definir, de primera intención, con la mejor calidad, del mundo, parece, que Luke Shaw, no tuvo su mejor presentación, primero realizando, este error, para regalar la pelota, y luego, al intentar defender, la pelota, rebotó en él, para que posteriormente, hubiera un centro, que finaliza, en el gol del Liverpool, que mala suerte, verdad, en el partido, entre Bayern Munich, y Paris Saint Germain, tuvimos este error, que le costó carísimo, al conjunto francés, el cual fue protagonizado, por Mako Berratti, que pierde la pelota, en una zona de peligro, y que esta sería, colocada, dentro de las redes, por Chupo Moting, como si eso fuera poco, también tenemos, esta terrible equivocación, ocurrida en el partido, entre Real Madrid, y Liverpool, donde el guardameta, Alison Becker, intenta realizar el pase, a uno de sus compañeros, pero se la termina, estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote, terminara, dentro de su arco, este error, lo lamenta mucho, la afición del fútbol club, en el partido, entre su conjunto, contra el Inter de Milán, Gerard Piqueno, se precató, de que Nicolo Varela, estaba detrás suyo, así que dejó correr, la pelota, a espalda suya, hasta que se dio cuenta, que el italiano, pudo controlarla, y anotar un buen gol, Gianluigi Donnarumma, ha sido fuertemente criticado, por sus errores, bajo los tres palos, y uno de estos, es un ejemplo claro, permitiéndose recibir, este gol, donde no protegió bien el palo, el futbolista, pudo sacar un disparo centro, hacia su portería, donde el italiano, no pudo hacer, absolutamente nada, en el partido, entre Manchester United, y el Crystal Palace, ocurrió una trifulca, entre jugadores, de ambos equipos, luego de que el brasileño, Anthony, fuera derribado, lo llamativo, fue la manera, en como Casemiro, estaba sosteniendo, por el cuello, un rival, después de eso, tuvo que ser amonestado, con tarjeta amarilla, en este partido, tuvimos la buena recuperación, de Enzo Fernández, el argentino, le puso un excelente pase, a Hacking Sillets, pero el marroquí, en la definición, no lo hizo, de la mejor forma, golpeando la pelota, con su pierna, menos hábil, pero directamente, a la tribuna, que vergüenza, Moiskin, no viviría, su mejor presentación, en este partido, contra la Roma, luego de ingresar, sustituyendo al colombiano, Juan Cuadrado, unos instantes después, se fue expulsado, por una acción antideportiva, contra un futbolista rival, donde termina, viendo la cartulina roja, esta chance, para Bruno Fernández, era inmejorable, en el centro, contra el Newcastle, el portugués, pudo haber definido, fácilmente el gol, pero su remate, fue muy recto, y fue tapado, por el guardameta, Loris Carius, momentos después, Casemiro, le reclamó, el hecho, de por qué, no pasó la pelota, para un jugador, que estuviera mejor ubicado, continuamos, con esta acción, protagonizada, por el defensor, Dayo Dupamecano, el cual, se fue a toda velocidad, con el rival, para disputar una pelota, pero el francés, lo termina tocando, para cometerle una falta, de una vez, termina viendo, la cartulina roja, y yéndose del partido, con una gran decepción, en su rostro, Harry Maguire, es un defensor, que constantemente, es criticado, por sus errores, y ya vemos, por qué pasa esto, primero intenta, dar un pase, hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada, al intentar retrasar, la esférica, para su guardameta, la termina perdiendo, ante la presión del rival, pasamos con esta situación, ocurrida, en el partido, entre el fútbol club, contra el Valencia, donde el conjunto, Blaugrana, tuvo una chance, de penalti, en el cual, Ferran Torres, decidió tomar la pelota, para cobrarlo, en vez de cedérselo, a Ansu Fati, que también quería hacerlo, anotar el gol, mandando la esférica afuera, lamentablemente, Ferran, no pudo cumplir, con la ley del edge, nos movemos, hacia lo ocurrido, en el partido, entre Manchester City, y Liverpool, donde el guardameta, Alison Becker, hace este pase largo, desde su propia área, para Mohamed Salah, el defensor, Joao Cancelo, intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio, mano a mano, contra el guardameta, Ederson, definiendo, como mejor, sabe hacerlo, este jugador, cometió un error, que es para lamentarse, durante toda la vida, después de que su compañero, haya hecho una excelente jugada, y le haya dejado el pase, para que este definiera, con el arco vacío, su control, no fue el mejor, perdiendo la posesión, de la esférica, que se fue por la línea final, el rostro de todos, en el banquillo, y de él mismo, demuestra la increíble chance, que ha desperdiciado, en el partido, entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku, no vivió su mejor noche, debido a que falló, tres chances clarísimas, de gol, primero una, donde le quedó el rebote, después del disparo, de Gianni Carrasco, en el cual el jugador, del Inter, estrelló la pelota, contra el palo, luego otra, donde recibe el centro, y frente a la meta, manda la pelota afuera, y por último, después de recibir un centro, e intentar controlar, para impactarla, se la termina, obsequiando al guardameta, portero, le has pasado el balón, y luego no te la has parado, hay que admitir, que ha estado a punto, de pararla, la cara de felicidad, de Correa, es brutal, ojo con el tremendo fallo, del defensa, ya que se duerme, y Oshimen aprovecha, para poder robar el balón, y marcar, mira Oshimen, como celebra, a quien se le ocurre, agarrar de esa manera, en el área, si el jugador cae, va a hacer penalti, sí o sí, encima lo castigaron, con la pena máxima, su compañero rayado, pensando que porque había hecho eso, lo dice todo, la función de los defensas, es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos, y han dejado al rival libre, para colmo, el defensa se ha marcado, en su propia puerta, Arsenal atacando, y Alexander Arnold, se dispone a entorpecer, a su propio equipo, dejando un gran hueco, en la defensa, que es aprovechada, por el jugador del arsenal, menuda cara, se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja, en todo el palo, Mbappé falla, a portería vacía, pero que, como pudiste Kylian, Donnarumma se lamenta, y eso que él no ha fallado, otro portero, que quiera aparecer en el video, vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón, como si nada, mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto, el entrenador del equipo, tira una botella de agua, al delantero rival, para distraerlo, WTF, jajaja, es normal que le echen tarjeta roja, es que a quien se le ocurre tío, mira esto, empezamos con un balón, en toda la boca, unos cuantos rebotes, y un gol, Antonio tira, el portero y el defensa, se pelean por coger el balón, y con la tontería, Antonio aprovecha, y marca como un campeón, hay poca química, entre el portero y el defensa, pero mucha química, entre Antonio y sus compañeros, mira como bailan, jajaja, es el turno de los diablos rojos, se la pasan a Cristiano, y hace esto, tenía toda la portería vacía, a la derecha, últimamente se ve al pobre Chris, un poco triste, otro defensa dormido, como puedes estar así, con el balón amigo, claramente el delantero, no perdona, y acaba finalizando la jugada, este se cree, que juega en su barrio, o algo, coge el balón con las manos, como si nada, me recuerda al típico, que coge el balón con las manos, cuando algo no le sale bien, o va perdiendo, menudo llorón, el árbitro coge el balón, y pone orden en el partido, pasamos a los porteros, este portero se adelanta, y coge el balón fuera del área, encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal, increíble, algo parecido pasa aquí, otro jugador coge el balón con las manos, cuando no se puede coger, en cambio, este quería colocar el balón bien, y con ello perder tiempo, aunque no le salió como quería, de nuevo Mbappé, tiene una buena posición, para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada, Mbappé no tuvo un buen día, encima no le pasó el balón a Neymar, estaba muy cabreado tras eso, uy uy portero, ¿cómo puedes hacer esto? este error es de alevines, no te puedes permitir eso, y además jugando en un equipo del mundial, como el Barcelona, una nueva centrada de otro portero, es increíble lo malo, que son muchos porteros con los pies, debe mejorar una barbaridad, este año Harry Maguire, ha tenido la peor temporada de su vida, y es que con errores como este, todos nos pensamos, cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League, este error deja a su equipo con uno menos, y con un penalti que acabaría en gol, puede parecer un error del portero en primer momento, pero no, el error es de mané, vaya fallo bro, contraataque preparado, defensa la pifia, y el delantero es efectivo en su trabajo, parece que los porteros nunca entrenan con los pies, pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol, yo no más perdería, ¿eh?